Así quedó parte de la puerta del bar Rosamari de Montamarta después del robo sufrido esta semana. Los asaltantes habrían provocado daños no solo en la puerta, sino también en las máquinas tragaperras, su principal objetivo. De aquí se habrían conseguido llevar unos mil euros. No había nada más de dinero en metálico en este bar. El ataque se habría realizado con un mazo o con esta reja de alcantarilla. El ruido alertó a la dueña que vive en el piso de arriba. Sobre las cuatro de la mañana yo estaba dormida y oí unos golpes metálicos y rítmicos y fuertes. Y entonces me levanté inmediatamente. Al encender las luces, los ladrones habrían lanzado esta piedra y ella pudo verlos, pero no reconocerlos. Venían preparados, además con pasamontañas, yo creo que llevaban guantes y nada, eran altos y delgados. Los asaltantes se escaparon y a día de hoy la investigación de este y otros tres robos similares, producidos en la misma madrugada en Zamora, capital y provincia, continúa abierta.